Estamos transmitiendo de la plaza Bojolo, aquí lo máximo que hay en frito verde con Totone. Con el teléfono, 809, 5 pares de frito, 3 alitos y todo muy lindo. Un saludo para Dizzo, mi pana en el prom. En la página Penares 587 que está adelante y adelante. Que lo queremos mucho. Y en Pachacito.com que está mundialmente famoso. Famoso, gracias a Dios y a Dizzo que le dio la oportunidad de estar en la posibilidad. Coño, mira que rosa. La posibilidad de que está en los estrellas. Muy estrellas 587. ¿Y qué es lo que tenemos de aperitivo hoy? Bueno, aquí tenemos en el menú, hay bóndiga de pecado, hecha con papa. Batata frita, batata frita, ahí tomamos huevo, hervido, plátano maduro, fritos, tostones. Ah, el pescado. Mujeres bellas, mujeres bellas. Sí. Muy bueno. Sí. Aquí tenemos un moro que nada más queda un poquito de ella porque fue muy bueno. Se han preparado 12 ollas de estas mismas y no va a parabato. Sí. ¿Y tres de estas? ¿Y tres de estas? ¿Por cenar es pobre? Con las morenas. ¿Y la cervecita que está muy buena? Y la cervecita, la... ¿Y un trago aquí? Sí, uno metido. Y si los hay que beber, aquí un trago para la Mampula, el clásico. Y aplausos para Mampula. ¡Eso, güey! ¡Ble, pa carajo! Sí, ya te saludo. No te va a gustar, Manu. Salud. Y les informó... Ramón Añez Martínez, alia Mampula. No, espérate, y la carne está casi, la carne está casi, ya vámonos, ya venga.